¿Qué tan rápidos son en Dragon Ball? Mucha gente tiene esa duda y yo la responderé con material oficial y canónico de la franquicia. Primero, hay que aclarar una cosa. Toriyama explicó en la Chosenzu, la guía actualizada de las Daisenzu, que la velocidad que posee un personaje depende de qué tanto ki tenga. Es decir, cuanto más ki tenga más rápido será. Empecemos con Dragon Ball clásico, donde vimos al maestro Rossi esquivar balas con facilidad. Las balas se mueven a una velocidad cercana o poco superior a la del sonido, y viendo la facilidad con la que las esquivarossi, su velocidad escala a supersónica. El maestro Rossi poseía alrededor de 139 unidades de acuerdo al Daisenzu 7, así que teniendo en cuenta que la velocidad es proporcional al nivel de ki, y que Goku en la saga del torneo 23 tenía más de 300 unidades, se puede concluir que los personajes como Goku, Piccolo, Kami-sama o Tensinan tenían una velocidad hipersónica al final de Dragon Ball clásico. Ahora bien, a principios de la saga Saiyajin Piccolo destruye la luna. Cabe mencionar que la luna está a 384 mil kilómetros de la tierra y que la luz tarda poco más de un segundo en llegar hasta ahí. El ataque de Piccolo tardó unos segundos en llegar a la luna y destruirla, por lo que fue a una velocidad relativista. Las velocidades relativistas son un porcentaje de la velocidad de la luz, lo cual es lógico teniendo en cuenta que el ataque cubrió en segundos una distancia que la luz cubre en un segundo. Y como mencioné, los ataques de ki son proporcionales a la velocidad, así que Piccolo en la saga Saiyajin y el resto de personajes eran de velocidad relativista. Ahora bien, en la saga de Freezer vimos a Goku esquivando los rayos de la muerte del emperador del mal. Estos rayos iban a la velocidad de la luz, confirmado por The Legend of Manga, confirmado por el Daizen su 7 y confirmado por la página web de Dragon Ball. Entonces, Goku base ya se movía a la velocidad de la luz. Goku base poseía 3 millones de unidades, y al transformarse en Super Saiyajin alcanzó 150 millones de unidades, confirmado por el Daizen su 7. El multiplicador de la transformación es de 50 como se establece en Super Exciting Hit, por lo tanto Goku se volvió por lo menos 50 veces más rápido que la velocidad de la luz. Recuerden, la cantidad de ki escala a la velocidad. Así que los personajes de la saga de Freezer como Goku, Vegeta, Piccolo o el propio Freezer, ya superaban con creces la velocidad de la luz. De ahí en adelante las hazañas son pocas. Vegeta lanzando un Final Flash que alcanzó el espacio exterior en segundos, Gotenks dando 7 vueltas al mundo como si nada, y poco más. No fue hasta la batalla de los dioses donde tuvimos una gran hazaña. El choque de puños entre Goku y Bills se extendió hasta las afueras del universo, llegando al planeta supremo de los Kaioshin en cuestión de unos segundos. Por lo mismo, la velocidad de Goku escala por lo menos un sextillón de veces superior a la luz. Teniendo en cuenta que la fase Blue multiplica por 50 su poder y el Ultra Instinto rompe toda barrera, no solo la velocidad de Goku sino también la de Vegeta, Gohan, Piccolo, Granola y demás es inimaginable. Y antes de terminar, no confundan velocidad de combate con velocidad de vuelo. Son dos cosas diferentes. Y es más, Akira ya explicó una entrevista que si los personajes no vuelan tan rápido como hacen al pelear, es porque no quiere escenas que duren medio panel de manga. Pero tampoco quiere escenas eternas, por eso creó la teletransportación para Goku, así se agilizaban algunas escenas de la trama.